Creo que ahora sí, ahora está grabando gente, bienvenidos una vez más a una nueva video reacción En este caso vamos a estar reaccionando a Raiden, jugador que me lo han dejado en un montón de comentarios Y una vez que, bueno, o sea yo veo los comentarios, lo busco Y cuando veo quién es, este jugador sale un montón en Gaming Moments cuando hay jugadas muy buenas Él sale en esos videos, así que es un muy buen jugador Vi un par de jugadas que tienen una reacción increíble, así que lo vamos a estar reaccionando Creo que son dos partidas en una, esto es una preview de lo que se viene de la partida Porque ya veo que tiene ahí 19 kills, título en árabe, no sé qué miércoles dirá Vamos a darle play y vamos a disfrutar de este gran jugador Obviamente va a estar etiquetado, espero que disfruten del contenido Si es así pueden dejar su me gusta, suscribirse al canal y obviamente también seguir este crack Que vamos a empezar a ver un poquito de las jugadas que hace, dale al play ¿Vos sabés que ya voy a dar una opinión sobre esto? Que esto es a día de hoy fundamental y yo lamentablemente no lo puedo hacer esta confirmación Vos sabés que sí Vos sabés que sí, esta es Esta es la partida, no sé La configuración de yo, dentro de mis configuraciones en los controles tengo que al inclinarme Abra mira, es por una, es porque yo, en realidad más que todo es porque yo Lo utilizo para que cierre mira más que para que abra Como yo uso sostener, en realidad uso mixto pero la mayoría de los R lo uso en sostener Lo uso en abrir mira y no puedo hacer esa inclinación que le hace Que de verdad es excelente boludo ¿Con quién está hablando? Ay boludo, lo sabés que yo cambiaré Voy a tener que ver la forma, sobre todo viendo este video Me doy cuenta que tengo que hacer esa configuración, tengo que ponerla así o así Porque de verdad ya me he dado cuenta que muchos de estos jugadores pro Usan mucho esta inclinación sin abrir mira para cuando te viene gente Y yo muchas veces fallo en eso Porque trato de abrir mira y cerrarla rápido y apuntar Pero es tan lerdo el movimiento Y yo creo que hasta Pfff, como lo usa eh No sé en qué iPad juega, se nota que es un iPad No solamente porque se ve en las manos que tiene un iPad Sino que bien, que bien, que juega este tipo boludo Yo me caigo tanto pedazo con la pelota esa Ah, mirá, creí que lo iba a tercierear Bueno, esto, esto, por algo no lo, por algo, por algo se bajó Y no terciereó ahí Tienen tanto práctica con el tema de Solvers or Squad Que saben, tienen el timing de dónde sí, dónde no Ahora está pegando la vuelta, a ver si puede Full rotación ahí Se nota que es full rotación No solamente por verle las manos Sino porque temblete un poquito la cámara Cinco kills ya Menea y menea eh Qué lindo Vamos a analizar un poquito el HUD No suelo analizar tanto el HUD cuando es de iPad Pero en este caso tiene un HUD bastante raro Todo el tiempo inclina, eh Todo el tiempo inclina y se nota que No sé si tendrá Hasta le digo una cosa Me parece a mí que tiene un poquito menos de dispersión de bala al inclinarse O lo siento así No erra, eh Tiene mucha precisión Recuerda que lo pueden ver de la ventana ahí Sí, activamos modo Messi Excelente Es difícil hacer Estas jugadas en esta Esta plataforma para mí es una de las actualizaciones más difíciles Porque Cae tanta gente Al no ser Nosotros recordemos que en la mayoría de las actualizaciones Siempre hubo Dos de estos puntos Donde cae mucha gente Y en esta actualización es uno solo Moco porque muchas veces por ahí el avión no pasa O pasa lejos De lo que es este punto O esta base Y directamente Ya sabés que es una partida donde la primera parte Se divide mucho la gente Se divide mucho la gente No tiene tanta No, mira estos culiados Mira estos culiados Mira estos culiados Hacelo vos Es muy conocidos Es muy conocido Es muy conocido Es muy conocido Es una especie de Shroud boludo Cuando le hacían ese Muy conocido el tipo Acá tengo que costado el partido de Francia Bueno lo puedo poner en 660 Y la meta Ay la verga Este no era compa ¿Cómo los vuela? Boludo ¿Cómo los vuela? Conquistador O sea El pibe Y te das cuenta Que son squads Que están Que están cayendo A arrollar buenos Y este trollea Bueno Este estaba en El mismo verga Esta arma es muy buena No sé si sirve tanto Mira en 660 No la uso nunca yo Pero Creo que en 660 Tiene un disparo O una cadencia muy parecida Y un recoil Muy parecido A lo que es la La DP Así que para media Larga distancia Serviría Pero No la he usado yo Por ejemplo Con una milita del 4 Ahí Ah cambios A ver Eh no 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 importa nada Chabón Que bien Boludo Que útil Ítems Como el de Messi Estas ni se dan cuenta Que vino Claro Muchas veces Cuando vos tenés el de Messi Todo bien Te moves Rugeas Pero cuando el enemigo Tiene el de Messi Tenés que darte cuenta Que tiene Tenés que acordarte Que en esta actualización La anterior era el globito Que podías avanzar Rápido Y en esta es la de Messi Que es mucho más peligrosa Todavía Porque avanza mucho más rápido Eh No creo que termine la partida No creo que termine la partida Sin antes Analizar un poquito Lo que es la Mira como tiene Esto juega 6 dedos De verdad juega 6 dedos Sí Siempre que nosotros Tengamos la La inclinación El lado del disparo Es un hood de 6 dedos Porque si no Es muy incómodo Inclinar y disparar Con el mismo dedo Aparte que hay movimientos Que no podés hacer Él hace directamente Tiene un grip A ver Encima en iPad Un hood de 5 dedos Uff No es tan fácil Creo que es un hood A 6 dedos Porque le estoy viendo 6 dedos Del hood Miren la inclinación Vi la inclinación El grip Que poco grip Tiene Que es muy bueno Saltar Tiene los botones De escalar Separados Con el de saltar Mira la parte derecha Disparo inclinaciones De un lado Bueno Uy Tiene muy buena reacción Boludo Ah Puedes revivir Estaba complicado Estaba complicadísimo A ver donde va a caer El crack Uff Linda partita 19 eliminaciones Quedan 25 enemigos Caen en la parte De edificios A ver que onda Lo bueno es que Cuando caes acá No se escucha casi Entonces vos podés Tenés la chance De Todo el tiempo Las inclinaciones Le cae atrás O no Ahí se puede caer Ahí Agarró la cosa Se está arriesgando Igual que no haya gente En el edificio De la derecha Pero bueno Si subió la partida Es que no hay alguien ahí Uff Se re loteó Boludo Hay uno Hay uno Si 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 hay uno Hay uno porque Están los pasos Uy Usa el ojito Este es el amarillo Que está abajo 21 kills Está loco Tenemos gente De la parte Bueno esto no tiene Terraza Así que están ahí No más Hay que ver De estos tipos Como hacen Esta gente Que juega tanto Solo versus squad Y tiene tanta cancha Trata de ver Primero Aquí en ahí Trata de ver Por lo menos Que edificio de mierda Igual eh Como campea La gente acá Ya saben Que están del otro lado Igual se la re jugó Avanzando así eh ¿Está al lado? Ay Se la juega mal Boludo Se tiró Excelente Hay uno que se tiró Es un crack Es muy bueno Aparte que juega Muy Muy distendido Muy Divir Divir Uff Ay Messi Ay Messi Uy se metió por la ventana Gente atrás Que partida Boludo Mira el Bueno por ahí La mayoría de los De los videos Que él sube Suenan así Pero justo Este es una partida Pero muy buena Se mete por la ventana En sí Una vez que bajó Como inclina Como inclina Como inclina Se le fue Por la parte de afuera Mirá como aprovecho Se nota que son buenos Los otros El prefire Te das cuenta Un montón de cosas Ay no tenía nada de vida Boludo El otro estaba haciendo Fíjala Mirá no tenía curas El enemigo Era un enemigo Que acababa de caer De revivir Por eso pareció Pareció que lo mató Digamos Que no era tan bueno Pero en realidad Si era bueno el tipo Si era bueno Solo que no tenía curas Y tuvo que Que apurarse Igual El moco Que si se mandó Es que la zona Pasa que no tenía vida Pero la zona Era el moverse Y dar toda la vuelta Y quedó con la zona En contra Bueno A ver Vamos a ver esta parte Porque podemos analizar Bien Iba a decir Que si los enemigos No tiran bombas Son medios malos Igual ya tienen La primera bomba Se apurraron un poco Igual no la quemaron nada Medios maletas O sea Ya los dejaron irse Ahora está dentro A la verga Porque los dejaron irse Que anuncien amigos Si vas a remilter esto Lo dejaron ir Para el lado de ellos Boludo Ah Saben donde está Me quemo el culo Mucha Eso es un bug Eso es un Bueno en realidad No es tan bug Porque en si A ver si tiene una molotov Y saltas rápido Supongo que no te quema tanto Pero esto no quema nada Es bueno el desgraciado Es bueno el desgraciado Le dan la kill ahí Creo que Creo que le dieron la kill Uno de Que mató Con el A2U Mató en el último Penal para Inglaterra Muchachos Estoy viendo acá De reojo el partido Que manera de cobrar penales En este mundial Controles de retroceso Es espectacular Estás jugando en iPad O sea Muchas veces Cuando juegan en iPad No usan full rotación O usan una rotación bajita Y controlan con el dedo Y con la rotación Pero en este caso Yo creo que él usa Un iPad mini No no es mini Pero no es tan grande Boludo Porque Se nota que controla Muy cómodo El recoil Si vos tenés un iPad Y aparte Sos full rotación O sea Si le agarras la mano Sos Muy peligroso Pelota Te quedas trabado A ver si lo mató Bueno Bueno se viene el penal De Inglaterra Usa el ojito Todo es muy Es Muy completo Que increíble Otro más Va con el penal Que golazo Que golazo De penal Cómo patea Este tipo Creo que es Kane Patea tan bien Los penales Boludo Le pega con fuerza A una esquina Media altura Para arriba Imposible De atajar Los penales Muchas veces Cuando Voy a hablar No Me lo mataron Chabón Y acá terminó La partida ¿Cuántos quedaron Loco? Quedaban Tres Boludo 28 kills Loco Lo que debe ser Ver un directo De este animal Boludo Gente Voy a cortar La reacción Acá Obviamente Va a estar Etiquetado Va a estar En la descripción Su Su Youtube Espero que les haya gustado Obviamente También pueden dejar El like acá Y suscribirse Dejar un comentario En más jugadores Que quieren que reaccionen Porque de verdad Me sirve un montón Y conozco Un montón de jugadores Que son Muy buenos Como es el caso De acá de Ryan Así que nada Corto por acá Les mando un abrazo grande Y nos estamos viendo En algún stream O video Besos a todes